La marcha de protesta ha comenzado a eso de las 11 de la mañana desde el Mercado Ingeniero Torroja. Desde allí ha pasado por las calles Cánovas del Castillo y Radio Algeciras hasta llegar a la Plaza Alta y terminar su recorrido en la subdelegación de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar. Las asociaciones en defensa de la sanidad ya realizaron el pasado 15 de noviembre una manifestación en Algeciras debido a la mala situación sanitaria de la comarca y según han afirmado las propias plataformas, dicha situación ha empeorado. La situación sigue igual o peor y necesitamos que contraten más especialistas. ¿Cómo lo conseguimos? En las calles. No han hecho nada todavía. Si bien tenemos el apoyo institucional de diferentes ayuntamientos de la comarca, la Junta nos llamó demagogos con banderas y pancartas y no lo vamos a consentir. La gente no tiene espera, la gente no puede esperar más, están enfermos, están sufriendo y esto es intolerable teniendo dos hospitales en la comarca como dos trinquetes. No puede ser, necesitamos dos hospitales completos. El tema es grave, el tema tenemos lista de espera de un año y de dos años y es una realidad contrastada. Ellos pueden argumentar lo que quieran, pero nosotros les decimos en la calle que no es así. Por lo tanto, aquí nuevamente estamos y esperemos que ya respondan de una vez, porque los ciudadanos estamos muy enfadados. El objetivo de esta manifestación no es otro que pedir a la Junta de Andalucía que contrate más plantilla para atender la demanda de pacientes que tienen los centros sanitarios de la comarca, debido a que con los medios materiales y humanos actuales es difícil dar cobertura a la cantidad de pacientes que hay diariamente. Asimismo, también piden la reducción de las listas de espera y que se resuelva la contratación del nuevo servicio de limpieza. La patilla, herena, 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 herena.